Hola, buenas noches. Yirpi con ustedes nuevamente, dándole la bienvenida a nuestra casa y en un espacio reservado que hicimos en parte de la sala para realizar esta exposición, esta galería de cuadros que es la última novedad que se ha creado, la línea de lujo de Yirpi. Como pueden ver, en esta ocasión hemos traído botes y caballos. ¿Botes? ¿Por qué botes? Vamos a explicar en unos segundos la razón de ser del sentimiento de Yirpi, su artista, por qué trazó estas líneas. Hablamos de paz, serenidad, descanso. Las personas en el trajinar de su vida, al final, siempre desean paz, tranquilidad y descanso. Estos botes transmiten ese sentimiento que ustedes desean siempre tener y por qué no tenerlos y hacerlos peregrines en sus casas, en una obra de arte que con blancos, negros y oro los pueden obtener en la dirección www.yirpi.com. Contáctanos que con gusto le atenderemos. Por el otro lado tenemos una serie de caballos en donde quiero expresarles también el sentimiento que tengo, que Yirpi tiene, al traducirlos en acrílico dentro de estas camas. Son caballos que muestran lealtad, muestran un sentimiento de fuerza, muestran un sentimiento de inclusive ternura. Quiero que ustedes sientan en cada cuadro de Yirpi este sentimiento que quiere expresar en cada paletazo, en cada pincelazo. Igualmente, colores blancos, negros y oros que están de moda y que van muy bien en sus hogares. Quiero acompañar esta galería que tenemos el día de hoy con una canción hermosa titulada Lidiando a un toro bravo. Estoy lidiando a un toro bravo, estoy lidiando a un toro bravo, bravo y olé, olé, olé. Voy a cortarle o se le da un bravo, voy a cortarle orejas y rabo yo ya se lo brindé. A esta morena que está en la plaza, que está en mi casa, en mi corazón. Se le dedico a los que me aman, a mis amigos y a la afición. Estoy lidiando a un toro negro como la noche, negra, negra y su intención. Pero que todo a mí no me mata, que todo rico a mí no me mentira. Déjame sobre la condición, que el mal nombre sería la buena y una palera le voy a hacer. Y no lo duden que sal de renombros, sal de triunfante del redonde. Estoy lidiando a un toro bravo.